bienvenidos al podcast de revista abril hay que ayudar a la iglesia católica a enterrar a la dictadura un pueblo de enterradores es la pesadilla de ortega la bestia cercada por el fuego embiste aunque sea demencia hay un método en ella dice polonio verborreico cortesano del enardecido hamlet el viejo consejero del rey intuía que debajo del velo de insania flotaba un propósito racional racional explicó a mis estudiantes no equivale ni a sabio ni a prudente ni a bueno una connotación común en las ciencias sociales es la de perseguir con regularidad de comportamiento el objetivo predeterminado con los recursos de que se disponga descubrir esa racionalidad es lo que nos permite en la ciencia y en la vida aventurar predicciones así es racional la conducta de los ortega murillo su objetivo es permanecer en el poder mantenerse a la cabeza de la mafia bicéfala que secuestra todo un país y día tras día de dedican a esta tarea los recursos de que disponen no dejemos escapar la implicación profunda de este diagnóstico que el clan ya no puede aspirar a gobernar que es administrar y construir cosas públicas y tiene su meta como su horizonte reducida a sobrevivir pero sobre todo no dejemos escapar esta otra implicación que es más grave y que explica entre otras cosas la arremetida diaria los arpasos que no respetan ni las barreras que sólo una fiera acercada por el fuego se atrevería a embestir al clan genocida se le han agotado los recursos renovables de la política los que suman voluntades para construir autoridad le queda a penas la represión cruda y es sólo con represión cruda que puede responder sea quien sea el oponente igual les da en su miseria terminal un insurrecto armado que un hombre con una ulera en sus manos que un niño que cargue botellas de agua un joven que levante en sus manos una pancarta o un sacerdote que hace su voz y levante la hostia hacia el cielo la única respuesta el método en medio de la locura que el clan de mente del carmen puede aplicar es y será hasta que acabe su agonía la represión cruda una profecía y un ejército de enterradores listo para cumplirla no es difícil predecir quién será el vencedor en el combate que libra la dictadura contra la iglesia católica a la cabeza del régimen una cabeza reducida como una sansa jíbara ocupa el trono una pareja de enclenques incapaces de reunir como siempre fue su sueño a multitud de posiferantes que agitaran banderas no les queda más remedio que arengar aburridamente ante unos cuantos centenares de escolares uniformados que se sientan en orden pusilánime alrededor de un pentáculo pagano de plantas y ornamentos preparados para la ocasión ni siquiera pueden compensar calidad con cantidad porque raramente se atreve la pareja a dejar las murallas de su ciudad prohibida de el carmen cuando lo hacen va con ellos alguno de sus más ilusos hijos de los que aún creen que heredan un reino y no ven que habitan una cárcel a la vista del común de las personas el espectáculo es patético una exhibición descascarada de defecto y decadencia ella visiblemente a punto de explotar en palabras obligada al silencio mientras el patriarca se desata en incoherencias el tambaleante apenas capaz de dar un paso después del anterior apenas sostenido en el poder por el poder de hacer matar frente a ellos una institución que ha sobrevivido más dos mil años atravesando todas las tormentas y convulsiones del mundo cruzando de era a era de continente a continente de civilización a civilización entre bondad y maldad entre la paz y la guerra enraizada profundamente en la historia el arraigo es particularmente fuerte en nicaragua donde la iglesia católica fue desde la conquista el cáliz del propio cristianismo y se ha convertido en el vértice de las creencias más profundas del pueblo es tan parte de la psique de la nación como un brazo un torso o un corazón lo es de un cuerpo de un cuerpo hay que añadir joven el cuerpo de una nación destinada a sobrevivir a la pareja de dementes que hoy la secuestran de la nación que es para ortega y murillo un ejército de enterradores que los vigila en todos los rincones de un país que ya no pueden atreverse a recorrer hay que se le dar la hora cero la iglesia católica vencerá verá una vez más pasar el entierro la dictadura bicéfala de ormo y el gran capital llegará a su fin y se abrirá de nuevo la oportunidad de construir una república democrática desde hoy debemos empeñarnos a impedir que renazcan de los restos del régimen actual autoritarismos nuevos en apariencia pero con el mismo adn oligárquico y atávico que arrastra a nicaragua de desgracia en desgracia el azote con el que amenazaba fruto chamorro en 1854 el plata para los amigos plomo para los enemigos palo para los indiferentes de somoza garcía y el más cruel y nefasto el plomo y vamos con todo de la pareja de mente del carmen provienen de un árbol común la iglesia vencerá sin duda pero a la actual tiranía hay que acabarla pronto y para eso debemos unirnos al desafío que valientemente plantan al régimen gran número de sacerdotes junto a monseñor rolando álvarez y otros obispos a pesar del trabajo de zapa que el maligno poder orteguista ha realizado para hundirlos en su propia institución es mayor la fuerza que la debilidad la integridad que el fraude y mucho más poderosa es la lealtad de millones de feligreses que no están dispuestos a ver a su iglesia sometida a los mafiosos del carmen hay que ayudar a la iglesia a enterrar al orteguismo si éste en su desesperación la ataca hay que hacer de su defensa una línea inexpugnable una muralla contra la cual se extingan las últimas energías de los perversos que usurpan el poder del estado en nicaragua en esto podemos y debemos estar unidos católicos y no católicos los primeros para no permitir la maldad del régimen invada hasta el último resquicio del hogar conciencia alma y cultura de cada uno los no católicos porque la opresión contra una fe y una iglesia es sin exageración alguna la opresión de todo y de todos cuando un régimen se atreve a atacar lo más sagrado en una sociedad que queda